Sola, se ha quedado mi alma El destino te quiere arrancar Por siempre ya de mí Ahora ya puedo estar seguro De lo mucho que te adoro yo Pero tal vez ya es tarde Soñé que estabas aquí Y que me llamabas ansiosa de amar Y yo no pude resistir Me paré a caminar dormido hacia ti Mira, qué triste realidad Despertar y buscarte solo a ti Y no encontrarte nunca Y no encontrarte nunca Dime que siempre esperarás Hasta el día en que juntos los dos Subamos al altar 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 Subamos al altar